Vamos a impedir que un programa se conecte a internet rápidamente. Espero les guste el video. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el programa. En mi caso es este. Estamos usando Windows 11. Vamos a ubicación del archivo. El programa nos manda unos iconos. Estos no son los programas, solo son accesos directos. Hay que darle clic derecho y hay que darle en más opciones. Y hay que darle en abrir ubicación del archivo. Y ahora si, esta es la carpeta del programa. Damos clic allí y copiamos todo el texto con el control C. Y luego vamos a abrir el firewall de Windows. Aquí lo tenemos. Firewall o como tú le digas. Vamos a ver configuración avanzada. Vas a dar en reglas de entrada. Y vas a escribir nueva regla ahí. Vas a darle ahí en nueva. Programas. Siguiente. Examinar. Y ahora si, en la barra de búsqueda. Borramos esas letras. Y este control B, V. Para pegar el directorio anterior. Le damos que enter. Ahora, si aparece este error. Significa que tenemos que irnos al disco local C de forma manual. Damos en este equipo. Entramos al disco local C. Y ahora si, pegamos. Ahí está. Ya no hubo ningún problema. Bien. Ahora que ya estamos dentro de la carpeta del programa. Vamos a seleccionar los iconos o los archivos que tú sepas que son los que se conectan a internet. Vamos a darle en el primero que es .exe. Vamos a darle en siguiente. Vamos a darle en bloquear la conexión. Siguiente. Siguiente. Vamos a escribir este. Cualquier renombre. Ahí está. Minimizamos esto para que no nos estorme. Y minimizamos el que está atrás de él. Le damos de nuevo en el mismo lugar. Nueva regla. Examinar. Vamos al siguiente. Cliente servicio. Le damos siguiente. Bloquear la conexión. Siguiente. Cualquier nombre. Bloquear la conexión. Otra en el siguiente. Otra en el siguiente. Otra en el siguiente. Examinar. El ícono del programa. Siguiente. Bloquear. Siguiente. Cualquier nombre. Recuerda que tengo servicios de instalación de programas vía online. Así que si quieres comenta que programa buscas. Y nosotros nos buscamos. Vale. Luego de la regla de entrada damos en la regla de salida. Y vamos a hacer lo mismo. Nueva regla. Siguiente. Examinar. Volvemos con el primero. Siguiente. 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 Y cualquier nombre. Si tú quieres llevar un orden sobre el programa. Pues le pones el nombre del programa. Para que sepas que era lo que se estaba ahí. Estabas tú ahí impidiendo que se conecte al interior. Como te vuelvo a repetir. Si quieres programas me dices. Comenta en los comentarios que yo estoy pendiente de aquí de las cajas de comentarios. Me llegan las notificaciones. Por si quieres. Pero si no. Pues espero este video te sea útil. Porque. Ya sabes que aquí aportamos a la comunidad oro puro. Bueno ya que hicimos eso. Ya está todo bien. Y ahora esos sencillos pasos era todo. Le damos aquí. Ya cerramos este asunto. Ya podemos abrir el programa este en específico. Que requiere de esta configuración. Vamos a probarlo y vemos que pasa. Ahí está. Pues creamos uno nuevo. Vamos a ver. Le damos ahí. Y vamos a escribir un texto. A ver a dónde está el texto. Y vamos a aumentar el tamaño. Vamos a aumentarlo aquí el asunto. Y vamos a ponerle 80. A ver qué pasa. Ahí está. Vamos a darle. Ahí está. Antes yo no escribía así de rápido. Pues pero ahora sí lo hago. Porque tengo práctica. Muchos años. Bueno. Tengo 28 años. O sea que sí. Son varios años ya. Así es que solo en la práctica. Logra esta capacidad. Bueno. No sé qué acabo de hacer ahí. Dios me ayude. Le damos a la vieja confiable. Que es la control Z. Y pues ahí está todo. Gracias por ver el video. Cuídete. Cuídete. Gracias por ver el video.